Viene el Día Mundial de la Limpieza y como siempre, a Limpiar Ushuaí en la red TDF acompaña a World Clean Update junto a Vamos a Hacerlo. Este año nos propusimos, dado la situación especial en que vivimos, convocar pequeñas jornadas en espacios verdes de la ciudad lideradas por voluntarios de ese barrio. ¿Por qué espacios verdes? Nos preguntamos qué valor le damos a esos lugares públicos que a diario frecuentamos los habitantes de la ciudad. La idea es visualizar y hacer una apuesta en valor de esos lugares. Les cuento que ya contamos con 20 líderes voluntarios en toda la ciudad. Ya hay en los barrios andino, ecológico, Andorra, Bahía Golondrina y en muchos espacios como plazas y bosques de la ciudad. Así que la propuesta es a que te animes a ser voluntario de tu barrio, elijas un espacio verde cercano y convoques a tu familia o a tus vecinos, a tus amigos en grupos no mayor de 10, teniendo en cuenta eso que es muy importante y acompañar en esta jornada mundial que hay que tener en claro que no es que se vaya a limpiar a la ciudad en un solo día, pero el objetivo primordial de esto es ayudarnos a educar y contagiar a los demás. Animate, tenés tiempo, hasta mañana viernes para proponerte como líder voluntario y autogestionar tu propia jornada. Podés comunicarte con nosotros en la página www.alimpiarusualia.com.ar espacios verdes y comunicarte a través de las redes. Ahí vas a encontrar todos los pasos a seguir y los formularios y cualquier cosa te comunicas con nosotros que te vamos a ayudar. Desde ya, muchas gracias por ser parte de este cambio y de este mundo que cada vez mejor que queremos ver todos.